Esto es una injusticia, no sé por qué ya me he hecho esto. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que pasó? ¿Por qué es una injusticia? Ya le di las explicaciones a ustedes. Su padre se encuentra detenido. ¿Estaban en el lugar también? Brevemente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted estaba con Paola en su siesta? No van a reconocer mis declaraciones, entonces me salió todo. Paola era su novia, su amiga. Era mi amiga. Una amiga suya. Pero vivía ahí en su casa. No hay mucha diferencia, de todas formas, la relación. Yo no le he hecho ningún daño, jamás. ¿Pero quién entonces quiere endilgarle la responsabilidad? ¿Quién piensa eso? Por su antecedente, puede ser que te preso. Sí, la verdad que sí. ¿Qué piensa de la situación de sus padres, concretamente? Extorsiva. Un hecho que ha causado una gran conmoción en la ciudad de Santiago, en el cual estoy como parte querellante, en el cual hoy me ha notificado, en el cual el juicio es inminente, en el juicio oral, en la cual se lo acusa a Federico Guardo por haber asesinado a la hija de una clienta, en la cual hoy represento. Estamos hablando de una mujer, doctor, que, bueno, en aquel momento se dijo que tenía una relación con Guardo, ¿no? Así es, la señorita Paola Enrique tenía una relación con Federico Guardo, en la cual se habían conocido por visitas intramuros. Recordemos que Paola Enrique había sido juzgada, penada, por promoción y facilitación a la prostitución, en la cual en su momento la defendí en juicio oral. Y Federico Guardo estaba detenido cumpliendo pena en el penal de la Alsina, en el cual estaba cumpliendo una condena por un hecho en el cual se había probado que había asesinado a su suegra y a su novia, en la cual había incendiado toda la casa. También así recordemos que el mismo hilo conductor, en la cual Paola Enrique murió, murió por graves quemaduras que había recibido todo su cuerpo. Él tenía salidas transitorias, en el cual volvía a su lugar de detención a pernotar, únicamente, ejemplo, de 8 a 8 de la mañana, y salía a trabajar a la Casa de la Libertad, en Diagonal a Liberal. Y la señorita había recuperado su libertad, después de haber cumplido una condena del juicio del que antes había mencionado, en el cual estaban de novios y en el cual, ahí en ese mismo domicilio de calle Libertad, antes de llegar a 25 de mayo, se había producido el accidente, supuestamente, en el cual después se probó, que ahora vamos a probarlo sobradamente, juicio oral, que Federico Guardo lo había asesinado con fuego, detalle de igual manera que habían asesinado las víctimas anteriores. Supuestamente habría utilizado algún tipo de combustible. Así es, había utilizado combustible, y bueno, todo es trama y está incorporado en el dicho expediente. La última, ¿se llega con un móvil concreto por este desenlace fatal? Mira, desde esta querecha, Mariano, la piromanía que tiene Federico Guardo ya inserta en su personalidad, es clara, notoria, en el cual hay tres víctimas ya de asesinato con el mismo móvil que es el fuego.